Primero tienes que empezar por lo primero Qué graciosa eres Tú sabes lo que es lo primero, ¿no? ¿Qué? Pues lo primero es lo primero ¿Lo primero qué es? Lo primero es la cama Ah, pues eso sí que no, porque hace 17 años que no tengo nada de eso Y tengo un pánico a las enfermedades de transmisión visual que me muero Entonces, ¿cómo vas a encontrar una amistad? Pero es que yo ya tengo mis añitos Yo no quiero un señor de 20 años, ni de 30, ni de 40 Yo lo quiero de 70 para arriba Perdona, pero esos son peores todavía ¿Cómo peores? Pero para eso son mucho peores los mayores que los jóvenes Sí Uf, no te lo imaginas, cariño mío ¿De verdad? Te lo juro ¿Los mayores? Si eso ya no se les pone en su sitio Que no, los mayores son los peores, pero bueno Y si te tienen que tomar pastillas, la mayoría No me dejes, no quiero hablar Pues habla, habla, que yo quiero irte No, que David es jovencito y le estamos pervirtiendo Ay, no, no, yo no quiero A Tauro, ¿le va a llegar a salir un hombre de compañía? Sí, señora, sí Muy bien preguntado Claro, porque, amo, no te lo crees ni tú muerta ¿Por qué? Porque no, que no, que no Es lo que me hace ilusión Hombre, ilusiones tenemos todas Yo tengo la ilusión Vamos, no tengo ninguna ilusión ¡Qué rico es mi niño! Me dice David A ver, ¿qué dices de mí? Que yo veo películas Qué rico es mi niño